Bien, pues miren, es muy claro el tema, se ha estado platicando, hemos estado en las últimas dos semanas, en las reuniones que hemos venido teniendo con los diferentes sindicatos de maestras y de maestros, y en términos generales, los padres de familia, han planteado la preocupación que significa que desaparezca este rubro que es tan importante para la educación. Tanto el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy tuvimos una reunión con ellos para analizar las iniciativas de la Ley de Educación, como la semana pasada el CENTE Sección 25, han enviado sus respectivos oficios solicitando que este Congreso pueda emitir un exhorto al Congreso Federal. Y también a las diputadas y a los diputados federales de Quintana Roo, porque ellos son los que al final del día van a votar. El Congreso, pues son los 500 diputados, pero me parece que por Quintana Roo alguien debe dar la cara, y esos son las diputadas y los diputados federales. Incluso me parece que lo que acabamos de turnar a una de las comisiones es precisamente que viene de otro Estado con la misma solicitud. Porque miren, no es sólo en este momento las escuelas de tiempo completo, está el famoso tema de los fideicomisos, que en el Estado impactaría alrededor de 180 millones al desaparecer el Fondo de la Ciencia y la Tecnología, y que también estaría dañando severamente a Quintana Roo. En el Estado me parece que es importante que los diputados y las diputadas que hoy conforman la mayoría, que son los del Grupo Parlamentario de Morena, del PT y del Verde, tengan en cuenta que en 2019 fueron 172 millones que se destinaron a este rubro en Quintana Roo por parte de la Federación. En 2020 se redujo a 85 millones. Y en 2021 todo hace indicar, si no se habla y no se dice nada a tiempo, que será de 0.00 pesos. Es decir, van a desaparecer este programa. Programas que aparte, déjeme decirle, y que su fracción parlamentaria, en el caso de Morena, ha sido muy defensora de los maestros y de las maestras, pues son los que más están verdaderamente preocupados, porque si alguien sabe que este programa ha efectivamente funcionado y ha funcionado muy bien, y es para toda una comunidad, es para el maestro, es para la maestra, que tienen una percepción adicional por estar dentro de este programa, es para la escuela, desde luego para las niñas, para los niños, para los padres de familia, y son de los programas que han acreditado su valía. En Quintana Roo tenemos 490 escuelas beneficiadas. Hay un total de 48 mil seiscientos noventa y seis alumnos beneficiados, son 48 mil familias que se van a quedar sin este apoyo que reciben de la educación a nivel federal. Son 140 escuelas que han recibido apoyo alimentario, 15 mil alumnos de estas escuelas, y se beneficia escuelas de los once municipios. Esos son los datos. ¿Por qué la obvia y urgente resolución? Porque ahorita están precisamente en el debate de la ley de ingresos, y derivado de ello vendrá el proyecto de presupuesto de ingresos, y porque lo que presentó la federación ya viene en cero, es decir, ya no contempla las escuelas de tiempo completo. Yo les podría decir que no es un debate de posturas partidarias, si ustedes lo quieren convertir, así lo convertirán. Lo que está muy claro, más ahí si se aprueba o no se aprueba el punto de acuerdo, porque sabemos normalmente cuál es el destino de lo que presentamos en esta tribuna, lo importante es dar un mensaje claro a los alumnos, a las alumnas, a los maestros y a las maestras de Quintana Roo. Están en riesgo de perder algo que en los últimos años ha resultado de gran valor para la niñez quintanarroense, para las escuelas, para los maestros y los maestros. Quisiéramos que este congreso unánimemente aprobara y mandáramos ese exhorto y le pidiéramos a las diputadas y diputados federales que representan a Quintana Roo, que no le den la espalda una vez más a Quintana Roo, que no le den la espalda a las niñas, a los niños, a los maestros, a sus maestros. Miren, incluso si lo quieren ver como un tema electoral, yo creo que les iría muy bien si apoyaran. Los maestros y las maestras se los agradecerían. Entonces, vamos a ver qué hace hoy en día esta mayoría y espero que lo que haga sea apoyar a las niñas y a los niños estudiantes de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.